Hola a todos y bienvenidos, estamos con Meridiano 84 y vamos a hacer un análisis de la película Dejar el mundo atrás. Hola Meridiano, ¿cómo estamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Una de las películas más polémicas de este año, que salió justo a final de año Ahí después analizamos por qué, pero es una película que no deja absolutamente nada a la imaginación A los que verdaderamente vemos las películas con un sentido Porque, ponete a analizar una cosa, mucha gente ha dicho que la película, incluso las críticas, dicen que la película es mala Cinematográficamente la película es mala, es quizás hasta aburrida, cinematográficamente hablando Pero para los que obviamente estamos acá en este momento, que somos personas de mente abierta, despiertos Y que sabemos hacia dónde es que nos están llevando Esta película tiene muchísimo que decir y tiene montones de detalles que vamos a estar viendo en este video Hemos preparado una lista que se queda corta, pero si no estaríamos haciendo un análisis gramo a gramo, frame por frame De la cantidad de mensajes ocultos, primeros negativos, mensajes subliminales y cosas directas que están imprimiendo Alrededor de las 2 horas 20 de la duración de esta película que está disponible obviamente en Netflix para que la vea Obviamente, si usted no la vio y la quiere ver, recuerde que le vamos a hacer un poco de spoiler Entonces, no vea este video, vaya véala a la película si le interesa y después venga acá O sea, spoiler alert, vamos a estar analizando esta película en varios puntos Y vamos a comenzar con el primero, porque la película arranca de entrada con una A ver, esto no sé si es primado o negativo, esto es directamente mensaje subliminal Podemos ver ahora, aquí, un 6 Si lo está viendo en YouTube, voy a intentar agrandar la pantalla para que usted lo vea grande Porque recuerde que hay ciertas problemáticas con copyright y estas cositas Se lo voy a ampliar lo más que puedo para que usted lo pueda ver sin estar molestando acá a la transmisión o la grabación Mire, acá tenemos en esta taza, este, by the way, vimos la película paralelamente con Meridiano 84 Y esta primera imagen la descubrió y mostraba, Meridiano, que acá había un 6 Acá había otro 6 en el reloj y acá había otro 6 Bueno, pero es casual, nada es casual, todos los planos de las películas de Hollywood son casual ¿Qué tendríamos? Un 6, un 6, un 6 Esto es directo Ahora bien, hemos descubierto un par de cositas, un poco más, entre comillas, rebuscadas Que sería que la habitación está toda pintada de azul, reflejando el agua o el planeta Para mí la habitación representa la Matrix Acá tenemos una grieta y tenemos el farol este acá, que lo vimos recién Este está prendido y este está apagado Obviamente porque en la siguiente escena está hablando la mujer de que está cansada Y se quiere ir y sacó un día de campo Y volvemos a observar que la habitación está toda azul Y acá tenemos otra grieta Y entendemos otra cosa muy interesante La escena del 666, el tipo que está en el medio está dormido Está dormido ¿Qué simbología tan poderosa es esa? Está dormido dentro de una habitación de color azul Y los muros de hielo acá arriba, mira Algunos no le gustan eso Un color muy peculiar, el del cielo raso Y esas grietas que representan obviamente esa bóveda La bóveda En la cual estamos metidos Luego en esta escena arranca de entrada Y bueno, el que ya vio la película sabrá que la mujer hace un discurso Bastante importante de que ella vio a la gente por la ventana Y se dio cuenta que necesita vivir la vida Es como que hace una reflexión para salir de esta Matrix Y se largan Obviamente está lleno de detalles No vamos a hacerle zoom a los libros Que seguramente estos libros tienen alguna simbología Pero vamos a ir directamente al otro punto Siguiendo Tenemos la introducción Muy raro en una película que tenga introducción como un video ¿Y qué vemos acá? Sí ¿Me puedo sacar el volumen? Toda una introducción Que tampoco la puedo ir poniendo pero el copyright Y vemos aviones Siluetas de aviones Esto es como un portaavión Esto es como submarinos o algo por el estilo Cruces Después cruces Esto no es como una cruz Obviamente Una cruz medio rara Sí Autos Tesla Bueno Campo toroidal Bueno, o sea, son todos símbolos Esto, por más que no parezca que tenga una hilada La simbología siempre se impregna en el subconsciente Y arrancamos La primera escena En donde Están en el auto viajando Obviamente, acá hay una simbología De marca Obviamente Esto ya es directamente marketing Acá está la remera del chico Está utilizando la remera de Rockstar Que es la empresa de los videojuegos Y obviamente ¿Cómo se llama la marca esta de auriculares? Los beats Y utilizan obviamente Apple iPhone Y también los autos Así que Los autos Tesla Así que bueno Ahí hay marketing Ahí está la escena En donde ellos se van Y van En la primera parte La casa Una casa Con Bastante Arquitectura Amazónica Que está todo bien Perfecto Y el de otro punto Que habíamos puesto Es Este Vamos a ver si lo engancho Ahí están hablando Ah Las pinturas cambian A lo largo de la película Sí Vamos a buscar ¿Cuál era? Bueno Ahí está Va a comprar Para mí Kevin Bacon Era el mismo Sí Bueno Cuando entran a la casa ¿Dónde está? Es que hay que encontrar Los frames Puntuales Sí Sí Mira Porque si no YouTube ya saben Como esto Lo lamento Miren Vamos a ver si Encontramos el momento Donde entran a la casa A ver Pim, pim, pim Entran a la casa Perfecto Bien ¿Qué podemos observar acá? Sí La pintura Que está obviamente A la izquierda Que está llena de ojos Entran A otra dimensión A otra casa En donde ellos Van a olvidarse De los problemas Y tenemos Lleno de ojos Entras Lleno de ojos Simbología Pura y dura Sí Yo había marcado Creo que es La bermuda del chico Ah La bermuda del chico En el auto Esta no la vimos ¿Ve? Miren La bermuda ajedrezada Del niño Exactamente Exactamente La bermuda ajedrezada Y obviamente Acá hay un capítulo De los friends Que se llama The last one En lo cual Ronda toda la peli Otra cosa Interesante Es la niña Porque la niña Durante toda la película Siempre Es como la que se La que se Interpretaría Como la más despierta Como la que Tiene más conexión Lo vamos a ver Más adelante Pero la niña Es como la que Como te digo La que representa Esa curiosidad Y al mismo tiempo Esa capacidad De poder conectar Con algo Que está todavía Más allá De lo que se Conoce O De lo que podemos Interpretar Como común y corriente Porque Ella hace Y dice Cosas Que los adultos Como que No le comprenden O Claro Ella queda siempre Como La 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 discriminada Que es la que está Prestando atención En cualquier cosa Sin embargo Es al revés Como decís vos Es la que estaría Más despierta Exactamente Acá Bueno Sigue la película Ahí tenemos El matrimonio No hay ningún problema Hasta ahora Acá Podríamos analizar No es el punto Obviamente También está Starbuck En algún momento Dice que van a tomar Un café Ah acá Cuando salen Van a tomar un café Y bueno Acá también tenemos La remera ejedrezada De este señor Y siempre Tienen todo azul La mujer está vestida azul Esto es azul El auto es azul El lugar en donde Van a comprar las cosas Es azul Y se llama The Point Comfort Marketplace El auto de ella Es azul Todo es azul Igual La casa era azul Todo azul Todo azul O sea Está representando Que esta gente La remera del chico Es azul El jean es azul El interior es azul Todo azul No es artístico No no Todo tiene significado Pasan por una Starbuck Así que obviamente Hay publicidad ahí El capítulo de Friends Que la chica ve en la tablet Ella se que Todo azul Mira Remera azul 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 Acá Charles Harbour Tiene el mismo color Que la tienda El policía El nene con la azul Hasta la ojota Tiene O la chancleta Como se llama Azul Bien Yo anoté El capítulo Que está viendo La chica Es el capítulo 17 De la temporada 1 De The Last The Last One El último Acá Que estamos observando Una mujer Con una cosa azul La cosa es azul Los tipos Que están acá Es azul Obviamente Acá hay un episodio Contalo si querés Mientras yo estoy mostrando Ella está azul Mira Acá está de azul El mismo barco Tiene un color azulado Si no me equivoco Si, si, si Azulado Y medio sucio Un azul Sí, exacto Exacto, exacto Mira Todo Es impresionante Esto ya no lo había visto Ahora que lo veo La mochila de la chica Es azul Ajá Todo es azul Y mira que Por ejemplo El nombre del barco Es León Blanco White Lion White Lion Ahora que significa El León Blanco Hay una Hay una Hay un simbolismo En lo que es El 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 León Blanco O León Albino Mira y este No lo vimos Este tiene como Escamas acá Reptiloide Sí White Lion ¿Qué pasa acá? Se estrella Contra la playa Y acá empiezan Como los problemas Bueno Acá es donde ellos salen Fíjate Las reposeras azules La mujer está Tiene una remera azul El nene tiene una azul Ahí hay un cuadro Que no sé qué Azul, 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 azul Todo azul Se imprime en la mente azul Pasan por una starboard Listo Publicidad Y ahora Como ellos están Alejados de la casa Disfrutando Ay los niños Están muy bien Hay una simbología Que esta yo la desconozco Además yo no he entrado Con los venados O los ciervos Ciervos son Sí Sí Como unos venados No sé si estará Haciendo referencia Al macho Crabrío Pero eso sería Más una cabra Debe haber alguna cosa Porque están Todo el día En todas las series De Netflix Con el tipo Con los cuernos El tipo Con los cuernos Y no es una cabra Es un venado Creo que un venado Un ciervo Sí El White Lion El nombre del barco Que el que quiere investigar Yo puntualmente No hice la investigación Pero algo tiene que ver No le han puesto El nombre White Lion Porque sí Sí exactamente Ahora Hay alguien Impresionante Que acá está Ven La chica El problema de la niña El que vio La película Es que ella Necesita internet Como se fueron A una casa del campo No tiene internet Y el último capítulo De la temporada 10 No era temporada 1 Perdón Season 10 Episodio 17 Es el último capítulo De la serie de Friends Ella no la alcanza a ver Y ella está Toda la película Preocupada Porque no puede ver Su serie favorita Y ver lo que pasó Y obviamente La película trata Como que se está acabando El mundo Y ella Se va a acabar el mundo Y no va a poder ver Su serie favorita Por eso está Está esto La casualidad Que se llama The Last Sí Continuamos Acá juegan Al Yenga Yo no sé Si hay cultura Estadounidense De jugar al Yenga Tal vez sí Pero el Yenga Se cae Cae la torre De Yenga Creo que cae sola Sí Eso es lo curioso Cae sola Más adelante Cuando están En otro diálogo Diferente Entonces Esto es algo Para tomar en cuenta Porque si es muy curioso También Acá también Esto Hay que marcar Hay una Constante permanencia Entre los diálogos Cuando toman vino Y cuando toman agua Y acá está Todo el tiempo A lo largo de la película O están tomando vino O están tomando agua Según lo que toman Si toman vino O toman agua Tienen reacciones diferentes Ante los diálogos El que toma agua Es como que está más abierto A descubrir realmente las cosas Y el que toma vino Es como que está más Bueno Cegado Borracho Lo simple No pasa nada Bla 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 Y hay varias escenas Casi toda la película Cuando están hablando El que toma agua Está más despierto O tiene cierta visión De las cosas Y el que toma vino Está No pasa nada Todo el tiempo Están dando un trago Bueno Acá está El momento en donde Con un auto azul Llegan a la puerta Estos tipos Que resulta que son Los dueños Creo que son los dueños Al final No sé si era mentira O no Era realidad Eran los tipos Dueños reales De la casa Que está alquilada Pero la están alquilando ellos Resulta que les pasó Un problema Y tienen Les piden Podemos quedarnos En la casa Porque hay problemas Y ahí donde empieza La película Contarte que se está pudriendo Todo el mundo Y ellos se enteraron Y como ellos están aislados Después caen bombas Estrelló una Un ¿Cómo se llama este? El barco de recién Etcétera Etcétera ¿Qué sigue en la lista? ¿Qué tenemos? Ya te digo Ya pasamos ese detalle La pared Puede ser La pared del agua En la habitación Acá tenemos los ojos De nuevo Vamos a ver Y además que Bikini Kill Lo tiene casi En toda la película Esa remera Incluso Ahora y cuando duerme Sí Sí la pared de agua En la habitación La pared de agua En la habitación Bueno Están toda la noche Y como que creen Que son estafadores Hay un poco de crisis Ahí No le creen Además muestran algo acá Que nunca pasa nada Cuando el tipo abre el cajón Para demostrar que es su casa Saca dinero No sé qué cosa Y hay un arma Que nunca pasa nada Porque al final Con esa arma No sucede nada Ok Exacto Exacto Acá van Y tienen la discusión Ven que acá Están en la habitación Bien Esta es la cama Y esto es un mural Y miren cómo está el agua acá Plana Tranquila A medida que va pasando la película El agua como que se empieza a enfurecer Y empieza a ver más olas Y dirán ¿Cómo que cambia? Sí, cambia Cámbia Un detalle puesto a propósito Sí, claro Y hay otros cuadros también que cambian Otro dato Bueno, siempre entendiendo que el agua El simbolismo Contalo vos El simbolismo que tiene el agua En todo este primado negativo El simbolismo del agua siempre está muy unido A lo que es el transporte O la transmutación hacia algo diferente Entonces se puede decir que En este En esta matrix Donde estamos Utilizamos ese lubricante universal Como se le conoce al agua Para pasar A otros estados Tanto dimensionales Como de conciencia Y esa agua Obviamente puede ser manipulada Para generar ciertos estados de conciencia Como bien lo decías Con el vino Y con el agua Ah, y ya está la otra bebida Disculpame Está el vino, el agua Y la otra bebida es el café Cuando toman café No es como que se pierden Sino como que se alteran Toman café a la mañana Creo que toma café la chica Y toma café el señor El padre Pero Esto es lo que Seguí contándolo Lo del agua Porque están todo el tiempo Tomando vino, agua O café Y cambian las reacciones En los diálogos Sí, 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 exacto Y hay que entender Que esa alegoría al agua Siempre está relacionada Con algo que está por ocurrir Entonces, ya bien lo decías Cuando es café, vino o agua Pero en general Hay que entender Que nosotros Estamos dentro de De esta matrix Por decirlo así Y hemos Trascendido O hemos llegado A la existencia Por medio del transporte acuático Sí Si no O sea Es muy lógico Cuando tú naces Tú naces del agua Porque tú estabas dentro De dentro de la panza De tu mamá Rodeado de líquido Exactamente Y sales del agua Hacia acá Entonces el agua Es un transporte universal Que te trae Y que te lleva A diferentes niveles De De energía Acá Varias veces Cuando van Y la mujer Está despierta a la noche El agua empieza Ven que tiene más ruido El agua Ella empieza a preguntarse Y si estos tipos Y si es verdad Y el otro Que anteriormente Se ha tomado un trago Que se lo ha preparado Este señor No tomó vino Tomó ya un trago Una mezcla ¿Ven? Él En la cama Con la mujer Que es cierto Que la mujer tomó vino Es cierto Que la mujer tomó vino O no sé si tomó Ah Estaba tomando Ah Antes tomó agua Estaban jugando el yenga Y dice Mejor voy a tomar agua Dice Porque Porque ya me está haciendo mal Cuando ella toma el agua Pasa todo esto Ella lo último que tomó Fue agua Y él lo último que tomó Fue la Ni siquiera fue vino Fue una mezcla Ya una bebida más fuerte Entonces ya la noche Tiene esa reflexión Y el hombre Todo el tiempo Como que No mi amor No pasa nada Lo ve A este le hizo el cóctel Y ella lo único que tomó Fue agua Sale ahí la copa de vino Pero no sé si la toma ella Porque ella está todo el tiempo Diciendo Este tipo No me lo creo Al final no pasa nada Porque son buenos Pero La idea En cada personaje Cómo va cambiando En relación a lo que toman Es increíble Claro Este análisis En la película No te vas a poner a hacer Obviamente Pantalla azul De nuevo Los mandan a dormir abajo Y empiezan a tener miedo La luz azul también Como puedes ver Digamos el reflejo Sí Habría que buscar el 11-4 No sabemos 11-4 Este Son 6 Volvemos otra vez al 6 Acordate que En el primado negativo Siempre te enseñan el 6 De manera muy Muy sutil Te enseñan Quizás En este caso 11-4 Y 3 escenas Más tarde Te enseñan un 15 Y Otras 2 escenas Más adelante Te enseñan un 6 Ya de fijo Entonces la idea es Armar Que al final De la película Se haya armado Numerológicamente Ciertos patrones De números Esa es la idea No importa el orden No importa En qué momento La idea es Armar Ciertos patrones Numerológicos En todo lo que Dure la película Esa es una regla Pasamos Perdón porque estaba Viendo el costo Acá tenemos Al día siguiente Al día siguiente O sea Nosotros hemos armado Una lista Pero en realidad Se pueden encontrar Más cosas Pasamos al día siguiente Y la chica Que es la que está Más despierta Tiene una remera De la NASA Que va a llamar Más la atención La despierta la mujer Y el agua Ya mira cómo está Está bastante movida Vamos a ver Qué sucede Se despiertan Y ella tiene Notificaciones En el celular Bueno Básicamente la historia Va de que ellos Se van dando cuenta Que justo el día Que se van de día de campo Pasa algo En el mundo A nivel de ciudad Y ellos no tienen internet Están desconectados Del mundo Y ahí está Que se toman café Ahí tenés el 101 Que el tipo No puede arreglar La televisión La chica quiere ver Obsesiona totalmente Con eso Y empieza a ver Los Los ciervos Y aquella está descalza Dicen Que en la película Lo que la actriz Quiso hacer Fue unirse a ¿Cómo se llama La actriz esta? La actriz Ya me acabo De olvidar el nombre Está acá La mujer esta ¿Eta? ¿Cómo se llama? Ah, este Voy a tener que Buscar los títulos Me olvido los nombres De esta mujer Sí, 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 sí Muchos ahora Para, voy a poner pausa Porque me volvió Julia Roberts Menos mal que pausé Para no Bien Julia Roberts La actriz La niña Quiso actuar Muy parecido A Julia Roberts Y según ella Si van a ver los Bueno, la gente Que le interese Todo el cine Ella decide Y propone Hacer esa escena Pensando que Julia Roberts Si fuese joven La haría así Bueno, hay un montón De cosas raras En el cine Bueno, por eso Ella sale descalza De todas formas Está haciendo algo Que lo vas a explicar Vos ¿Qué está haciendo Esta chica? La chica en este momento Está haciendo algo Muy curioso Está haciendo lo que Se llama Lo que llamamos Grounding O conexión a tierra Y esa conexión A tierra Es la que le permite A ella estar Como más en conexión Obviamente Con Lo que se podría decir La naturaleza Madre tierra O Gaia Como lo quiera llamar Entonces De ahí viene Que Se aparezcan Estos ciervos Y que ella Tenga cierta conexión Con ellos Y los pueda ver Y los pueda comprender Ella como que Se queda ahí Se acerca Sin ningún miedo Yo veo un animal De ese calibre Y salgo corriendo Este Un montón Además un montón Es como que ya te miraron Sí, sí Sí, sí, sí Por eso Más con ese montón Que están ahí Pero ella Al estar haciendo Ese grounding La representación De esa escena Es Conexión a tierra La cual te permite Tener esa 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 interacción Con la naturaleza De una manera u otra Y ella se acerca Sin miedo Como puedes ver Camina Como si nada No grita No dice nada Simplemente se acerca Y ahí están Todos los ciervos Y ahí están Nunca se revela En la película Que pasó con los ciervos Porque Que estén Los seres humanos En guerra Tirando bombas No tiene nada que ver Tiene que ver Con un paso Dimensional Esto del mapa No lo analizamos Seguramente tiene Alguna cosita Hay algo que yo quiero mostrar Que creo que pasa A continuación Que es Lo del agua Cuando se tiran A la pileta Y las reacciones Que tienen los chicos Porque los chicos No es que toman halcón Ni toman agua Pero si están En el agua Si lo habíamos anotado Lo del que la mujer Pide tomar vino Pide tomar agua Cuando tomó vino Y es en la discusión Nocturna Si Ven Eso lo habíamos pasado Que sigue en la letra La remera de la NASA En la lista Perdón La pintura de la sala Cambia Blanca Negra Estas pinturas Van cambiando Al lado del film Y están tomando Café a la mañana Y el café a la mañana Es como que Se amigan Y al mismo tiempo Como que tienen Una reacción Medio rara Exacto Y otra cosa Mira el tatuaje 9-6 Ah sí Y ya teníamos El otro 6 El canal 114 Era El canal 114 El 114 Ajá Ahí está Ahí está Para tenerlo en cuenta Es increíble La pintura de la sala Cambia La remera Obey Que es lo que más Se destacó Obviamente El señor Con un traje azul Con una remera Un cuadrado azul Bueno Todo el tiempo La remera Obey Mientras ellos Están hablando Y poniéndose al día De Mira esta es la información Que yo tengo Me llegó esto en el celular Ahí revolven el café La chica está Muy preocupada Por su madre Que está en un avión Pero sabiendo que si Se caen los aviones Y todo La madre pudo haber muerto Bueno Mientras tanto En el auto azul El señor El padre El otro Salió a una tienda A ver Si tiene alguna Información de algo Y él Tiene como una Cosa mística Acá no sé Si pasa algo En la escena De esta Si pasa algún número Creo que La En alguna emisora No sé si presentaron Alguna emisora Creo que no ponen Emisora Pero De acá El tipo Bueno se cruza Con una mujer Y la deja Pero después viene Todo alterado Si Este otro va Los vecinos Acá está Esto es Ahí está El agua La mujer está acá ¿Cómo es que se llama La mujer esta? Me volvió a olvidar El nombre de esta mujer Es que debe tener Un nombre satánico Julia Robert Por algo Mi cerebro Esto no es broma La gente se va a reír Por algo Se me borra El nombre de esta mujer De mi cerebro Lo escribe y lo borra La Robert Me pasa lo mismo La niña Y el hermano Están en la pileta En el agua Julia Robert Con la La otra niña Que viene La mujer del otro Obviamente también Todo esto azul Este azul Bueno Ellos se metieron En la pileta Los dos Y El Empieza a filmarla La chica Le mira la cola Todo Y van mostrando Tres escenas La de la pileta Con los niños El señor Que se va A los vecinos Para averiguar algo El señor Que está En la carretera O sea Como que van Esta parte De la película Ya se aceleró Van contando Tres, cuatro historias Al mismo tiempo Y acá ¿Qué podemos observar? Sí Sí, decime ¿Qué podemos observar? Sí, obviamente La marca OB Que es Obedece Y a la par La niña Con Con la camiseta O la remera De la NASA Exactamente Obedece A la NASA Exactamente Y esta La remera Esta es propiedad De los Obama Creo que es una marca De ellos Sí Igual la película Y ellos son los directores Obviamente De la película Sí El tema es Ellos salieron De la pileta Y aquel diálogo Que tienen Obviamente La niña Siempre está Totalmente conectada Con absolutamente todo Ignora todo lo demás Porque está focalizada En su serie Parece la más tonta Pero en realidad Es la que está más conectada Hizo el grounding Está en el agua No está prestando atención A todos los problemas negativos Lo único que ella está Buscando Quiero terminar De ver la serie Y el hermano Como que está medio En obedecer Nada de esto Nada del otro Después se mete mano Con la foto de la chica Como que el personaje este Solamente Luego Acá hay un momento Creo que le ayuda a la hermana O algo No sé qué es lo que pasa No recuerdo Pero como que no tienen actitudes Muy O sea El hecho de haber tocado el agua Los despierta un poco Pero temporalmente Temporalmente Igual que los otros Que cuando toman vino Después toman agua Después toman café ¿Qué va a suceder acá? Como estamos viendo Paralelamente Varias escenas La escena de los chicos Escena de la mujer De la María Carey ¿Cómo se llama esta señora? Marley Curley Me lo olvido La Julia Roberts Julia Roberts Dios Está paralelamente Esas cuatro escenas Esta La de Julia Roberts En la pileta La del señor Del morocho En la otra casa Y la del otro señor En el auto Van a pasar cosas brutales Como por ejemplo Acá El tipo va a la casa A buscar ayuda Y se da cuenta Que no hay nada Que está todo destrozado Este señor tiene Su encuentro Al final No entiende nada ¿Ven? Es como todo salteado Acá vamos a ver Que el tipo Encuentra que están todos muertos Que se cayó un avión Y pasa algo fundamental Cuando él abre los ojos A lo que realmente está pasando ¿Qué elemento vuelve a aparecer En el medio? El agua El agua Cosa que están tomando ellas Acá está el diálogo Y que dicen explícitamente ¿Te meterás al agua? A la pileta Dicen No Dicen que no se van a meter Sí Dicen Específicamente No se van a meter Y están tomando ¿Qué están tomando ahí? Un alcohol No sé qué carajo están tomando No estaban tomando agua Están tomando otra cosa Ellas dos no se meten Ellas no vieron los venados No vieron los bichos Nada No, no, no Y el otro señor Bueno, acá el chico lo pican Habría que ver por qué lo pican Que lo pica O qué significado tiene Porque todo Qué significado tiene esa Sí, me imagino Que obviamente Acuérdate que siempre trabajan No solo con primado negativo Sino con predicción predictiva Programación predictiva Sí, sí, es verdad Es verdad Podemos estar hablando también De algún tipo de De algo Que pueda pasar En el futuro No quiero No quiero decir Especular nada tampoco Pero bueno El que tenga Ojos para ver Que vea Miren esto Cómo se le deforma El ojo a la niña Sí, no ¿Qué pasó ahí? Ay, Dios Bueno Observamos que están en el bosque La chica ve cosas Quiere alertar El chabón siempre está distraído Con el celular Está como un zombie Exacto Mira qué curioso Que el chico Que tiene la camiseta O la remera De obedece Con la pantaloneta Con las cuadrículas En esa escena en particular No se da cuenta O sea, no se percata No se percata Está como obedeciendo Lo que dice el teléfono Sí, obedece Y lo pican Lo pican Está con el celular distraído Pero Por eso digo Que el hecho De haber tocado el agua Le dio un poco De despertar Porque él Como que No deja que su hermana Se meta solo al bosque O sea Se queda ahí al borde Es como que no termina De despertar Pero tiene algún accionario En donde Acompaña a la hermana Al bosque O sea La ignora en todo Lo que la chica le cuenta No le dice nada Pero la acompaño Sí Acá tenemos otra charla Donde ellos Hablan Esa escena Es muy importante Porque Ahí es donde La hija le pregunta ¿Qué le pasó? Y él dice que se cayó En la piscina Ah, sí Porque no Bueno, esto no lo vimos Esto es lo que Acá En este momento Como no me salió el frame Lo que sucede Es que cae un avión Y volvemos El elemento del agua Claro ¿Qué debe ser ahí? A ver Habrá copyright acá Lo voy a parar Bueno, viene un avión Le pones un filtro y ya No, no lo voy a editar Bien, viene un avión Y cae todo el agua Y al agua lo alcanza el tipo Sí Pero Él logra Mira que hay tres interruptores Al lado Wow Y una campana Arriba Bueno, esto hay que analizarlo mucho No te sé Hay que analizarlo Mucha simbología En esa escena Hay mucha simbología Mira, antes de que pase Todo el desmadre Igual vemos las dos Luces ¿Verdad? Están apagadas Pero hay dos Dos luminarias Hay como tres puertas Donde él está Sí Está Y acá ellas Tomando no sé qué Un jugo Vestidas de azul Bueno Y tienen otra discusión Ah, y es cierto Que se me había salteado Cuando él vuelve Es muy importante Porque se supone Que les va A contar lo que pasó Y en realidad Él oculta la información Y le dice que Él se cayó la pileta Pero él Ya mojado Entiende la situación Real que está sucediendo Es que el mundo Se volvió loco Están bajo ataque Bla, bla, bla Él ya se enteró Exacto Porque él ya vio las cosas Obviamente se lo oculta Acá recuerden que están Aislados en una casa Nadie sabe qué pasa con el mundo No tienen celular Un barco gigante Se estrella contra la playa ¿Me entendés? Como que están intentando Socavar Buscar información Y bueno Y este tipo le oculta eso Para no entrar en pánico Porque él después revela Algo impactante En su discurso Cuando está con Julio Robert Y le habla De las altas esferas Del poder No sé si te acordás De esa parte Sí Sí, claro Claro Acá tenemos Oveja Que de hecho Otra cosa muy interesante Mira cómo Antes de pasar A esa parte del ruido Sí Esa escena Esa que acabas de pasar La de un poquito más adelante Más adelante Ahí Siempre hay muchas escenas En las que se vuelca la cámara Sí No sé si lo ha gustado Sí, sí, sí Porque la otra también En la que el tipo descubre A todos en la playa En la playa también Ajá Está volcada la cámara Y lo hacen Creo que son como Tres escenas Que son así Sí Que vuelcan la cámara Completamente No sé Qué simbología tiene Me gustaría que la gente Especulara de eso En los comentarios A nivel artístico Podría decir Bueno el director A mí me chocó mucho Tener que ver estas imágenes Que no estamos acostumbradas Son planos medio O sea Simplemente están dado vuelta Pero es como que Y no están todo el tiempo O sea Están O podrían haber elegido Hacer estos planos En cualquier plano Pero lo hacen En planos específicos Sobre todo cuando el tipo Descubre Que la playa está lleno de muertos Cuando esta mujer Sale corriendo Cuando escuchan Un pitido Y acá es donde ella Que no se metió A la pileta Y que tomó alcohol Ella A comparación de los otros Que escuchan el pitido Ella es la única Que se va Al bosque Conexión con la naturaleza Nuevo Y creo que está descalza Si 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 Está descalza Bueno Si Pero el tema Que ella va al bosque Porque ella se asustó Porque fue a buscar A los A los A los hijos No Todavía acá no Todavía acá no busca a los hijos Acá ella sale corriendo Por el ruido Ella sale corriendo por el ruido Creo que no está buscando a los hijos Después Encuentra a los hijos A ver Ahí Ojo esa escena ¿Por qué cambia tanto de color? Ahí Acá Acá yo sé que después Hay un cambio En que la mujer empieza a estar más despierta Pero es la única que se fue al bosque En medio del pitido Ahí está ¿Qué es eso? Esto no es error de que me la descargue Pirate No No Parte 2 El ruido El sonido Ajá Empiezan a todos especular A hablar Y ya están los chicos bien A donde estaban Y está todo el tiempo Las escenas donde sale ella Siempre está mirando para afuera Porque está pensando Está mirando para otro lado Está como en otra Ajá Está Está completamente como Como te dijera Como Que no es parte No es parte de la De De la Matrix No es parte de lo que están diciendo Ella es En su mundo Exactamente Mira que curioso que Mira esta escena Sabemos la remera que tiene el chico Julia Roberts en el centro Con También azul Hasta los dedos Creo que tiene pintura Ajá Y el azul Está tocando A la chica Que tiene la remera De la NASA Es una simbología Poderosísima Sí Literal Ajá Aunque uno no lo vea O sea Hay una unión O sea Que estén los hermanos Con esto La mujer que los une Pero claro Estamos viendo Que cada personaje Tiene una 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 tensión diferente Para mí Y esto te lo dije Que toda la película Cada personaje Está tocando Algún aspecto De la mente humana De la psicología De la psicología Sí Y las formas de reaccionar La parte más chica Es la más despierta La niña Hay que aclarar eso Eso que acabas de decir Es súper importante Porque ya Eso da pie A que la gente Vea la película Desde otra perspectiva Entonces Hay que entender Que cada personaje Tiene En su personalidad Algo que es De la psique humana Y que representa Algo Ajá Entonces Este Sí Vemos a la chica Que es como la más despierta Y todo Vemos al chico Que es como más Despistado Que es como más Este Hace lo que Hace lo que le dicen Sí, sí Es verdad Está despistado Es ese Por eso tiene la camiseta De O Porque ella No 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 hace nada Más allá que le han puesto De la NASA Pero bueno Por esto Pero el personaje en sí Sí Es como decís vos Está en su mundo Pero no en un Su mundo perdido Los que están perdidos Son los otros Que están prestando atención A lo que está pasando alrededor Y ella no Mira que curioso Algo que se me acaba de ocurrir La chica tiene La remera de la NASA Y la chica Ve cosas Oh Que los demás no ven Yo no quise decir Que por el que tiene El remera de la NASA La NASA ve cosas No quise decir como que O sea No sé Ve cosas que los demás no Sí, de verdad Tienes razón Exacto Es como que Es como que si de verdad Sí, sí Esta entidad Accede a otras cosas Que nadie Ve a otras cosas Que nosotros No vemos acá Y que ella Por más de que trate De decirlo O trate de Quizás de interpretarlo No puede Y no le prestan atención O sea La ignoran A la chica le pasa lo mismo Que en todas las películas De los niños No le dan bola La ignoran Bla, bla, bla De hecho Una de las De las formas En las que llaman A la NASA De manera jocosa Es Never A straight answer Nunca Una respuesta directa Porque así son los de la NASA O sea Te dicen una respuesta Pero no te dicen nada Directo Es cierto Es cierto Encontramos tal cosa En Júpiter No sabemos qué es Pero lo encontramos Ah bueno Pero no me estás diciendo nada Sí, sí, sí O encontraron agua en Marte De los años 90 Que están diciendo Esa noticia O encontramos Fósiles de microbios Claro ¿Y qué? ¿Y qué? Y bueno Ahí están Y estamos analizando Y hacen una conferencia De prensa Para eso Pero seguimos Seguimos Bueno Acá vuelve Se unen todos los fragmentos El señor La hija La Michelle Pfeiffer O como se llame La Junior Robert Los dos chicos Se unen en la sala Y faltaba quién El señor este Obviamente con planos Raros Con su remera azul Por supuesto Viniendo de su aventura Claro No lo mostramos mucho Pero su aventura fue Que él va en el auto Y se cruza con una mujer Que le pide Por favor Ayúdame Él la abandona Nunca llega A ningún pueblo Para buscar información Y busca señal No tiene señal No tiene Bueno Lo número Y ve un dron O un avión Que tira un montón De panfletos A ver Acá como que Lo persigue GPS No tiene señal Pero tiene bluetooth Prendido Acá está la señora Que le dice Por favor Ayúdame Bueno No sé si lo alcanzo A pinchar Pero bueno El señor Está No quiero que me salte El copyright Bueno la cosa que Ahí está Ahí está Es como un Es una avioneta Que viene tirando Creo que era un dron Bueno yo pensé Que era una avioneta Y que tiraba Y en realidad Dicen que era un dron Que tiraba panfletos Como lo van cortando Básicamente Tira panfletos De Ahí está Ahí salía Bueno Ahí está Ahí Tira panfletos Ahí viene cayendo Sí Ahí va Rojo El tipo se asusta Lo mismo que le sucede A Julius Robert En el bosque Hay que tener muy en cuenta Eso Los colores Mira Mira que curioso Que Hay un rojo ahí Estamos Estamos lidiando Entre el rojo Y el azul Rojo y azul Rojo y azul Esos colores Son muy 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 Utilizados En lo que es La magia En particular Porque representan Tienen una representación Poderosa ¿Cuáles son los colores? Acá la NASA Le han puesto El borde El borde rojo También Ajá ¿Cuáles son los colores Del logo de la NASA? Por ejemplo Exactamente Ajá Sí, sí, sí Entonces en este caso Caen esos panfletos Que son de color Rojo Entonces obviamente El color rojo Viene a Significar Algo Increíble Toda la paleta De colores De la película Es eso Yo me estoy dando cuenta Prácticamente ahora Acá cuando el señor llega Toma un trago de agua Él está Aterrado Él salió Y le empieza a contar cosas Y obviamente Como en todas las películas Los diálogos están hechos Para que Cuando vos ya viste Como vos ya viste La escena Decís Bueno Lo único que tiene que hacer Es abrir la puerta Y decir Miren Pasó esto Esto Y esto Y obviamente No lo hace Y entras en desesperación Porque sí Pero Decí la información Bien No pongas Es como que se pone a alerta Cuando el que ve la película Va a entender Y acá lo primero que hace el señor Fue Es va a buscar ¿Qué? Tomar agua Busca Un ¿Ves? Le dice ¿De qué hablas? Y el tipo no dice la información Y va a buscar agua Pero acá hay algo raro Sí, 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 sí Acá yo lo he visto Bueno No quiero Que me va a saltar el copo El tipo toma el agua Se cambia El vaso es azul Exacto Pero acá hay algo Acá él Para mí No pone el vaso debajo del agua Acá hay otro vaso Lleno Sí Para mí Sí Sí, es algo que vos habías notado El agua es transparente Bien El agua es transparente Habla, 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 habla Muy bien Yo no quiero que YouTube me haga ninguna restricción Cierra Y ya tiene el vaso ¿Y el vaso de qué color está? Azul Dirás Bueno El agua es transparente Y por eso El vidrio azul Tiñe De color azul El agua No Bueno Pero entonces ¿Por qué no tiñe de color La cara del señor? El vaso Ajá Él debería tener esta franja azul Ajá Si el vaso Tiñe de color azul El agua ¿Por qué no tiñe de color Del otro lado del vidrio? O sea, su cara Exacto ¿Por qué no se le ve El dedo También de azul El dedo color Transparente Exactamente Bueno El vaso puede tener Puede estar teñido Un poquito de azul Pero no todo el agua No le quita Exactamente Acá creo que hay otra cosa Lo que está tomando es Kool-Aid Ahí Lo que está tomando es un Kool-Aid Sí, sí De uva Fue eso Bueno Y toma agua Bueno El tema del agua Es impactante En todos los sentidos Obviamente Lo que es la gama de azul Es increíble La gente que está detrás del cine La gente cree que Las películas se hacen así Nada más No El hecho de quién puso Las lámparas acá Cómo iba a quedar el ángulo Todo esto está fríamente calculado Y los actores Ni siquiera La coloración La coloración de la película Los directores obviamente Influyen mucho en eso El director que fue Bueno Que fueron los Obama Sí, sí, sí Ellos dijeron Nosotros queremos que la película Tenga un tono Debido al conocimiento Que ellos tienen Ya que es Muchísimo más amplio Ellos dicen Nosotros queremos que sea De tal color Y que tenga tales tonos ¿Por qué? Nunca tenés el verde Pero muy poco Sí, lo verdad Está bien Tendrán su toque artístico Y hay muchas cosas Pero dentro de esas cosas Se imprimen Todos estos mensajes Todas estas cosas Que El hecho es que O sea Su naturaleza Es que estén Ahí ocultos O ahí ocultos A la vista Ahí tenés el verde Ahí tenés el rojo Y el azul No es porque sí Podrían haber puesto Cualquier otro auto Es cierto que los planos raros Se Siguen Ese plano me pareció Muy extraño Porque mira que la cámara Se queda ahí Creo que es un plano raro más De los otros que veníamos No es el típico plano En el que ves la persona De cuerpo entero No O sea Se cortan De una manera tan Y de hecho Simétricamente Se ve mal Creo que está hecho A propósito Bueno Acá que sucede Ellos deciden irse Y nosotros en la lista Teníamos Que todo La pintura de la sala Cambia de blanca a negra La remera de Obey Todo el tiempo Los varones están distraídos Y no miran El agro es azul Al tomarla Y su cara no se tiñe del agua El señor de color Al descubrir Los aviones Queda mojado Y vuelve con la información Y le preguntan ¿Por qué está mojado? Y dice Me caí a la piscina La chica y la niña No quieren entrar A la piscina La Julia Robert No quisieron entrar A la piscina Y luego son las únicas Que no se enteran De nada Excepto la mujer Cuando se va al bosque Y en medio del sonido En medio del pitido Como que toma Un poquito de conciencia Bueno Acá en la película Deciden irse Porque Bueno Deciden irse No estar en la casa Y se chocan con esto Que hay muchos autos Obvio Nikola Tesla Bueno Tesla Ah Más en la lista La nena Y el hermano Si entran a la piscina Y la nena Ya vio cosas O sea Los ciervos Y el chico puede Descifrar La nota En el otro idioma Esta nota La nota Esta roja Que tiene en la mano Que es la que cayó Del avión O del dron Si Que está Que está en otro idioma Y nadie sabe En qué es El chico Es el que la descifra Es el único Que se da cuenta Pero creo que Solamente por ese dato Porque él si se metió En la pileta Si Y después ya nada más O sea como que Siempre el hecho del agua Hace que tengan alguna visión diferente O descubran algo La mujer acá Baja Encuentran esto Y no sé si Ya habíamos sacado un frame De esto De los cosas De los Tesla Ah si Tú me has mandado Un frame De eso Un frame Porque hacen una toma Muy cercana De esto A ver Pasa que bueno Viste como es Youtube Así está pasando La película de Netflix Dale señor El hombre toma el agua Al llegar Bueno Parte 4 La inundación es También La parte 4 Es la inundación La inundación Si A ver Bueno No sé dónde está La parte del cuadrado Acá está Ajá Hay mucha Hay mucha data Acá Para Voy a pausa Ok Acá volvimos Acá está Tesla Modelo 3 11 6 11 6 Si Bueno Acá habría que ver Un montón de cosas Si 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 Ahí tiene mucha Mucha simbología 120 112 29 Bueno 29 9 más 12 Es 11 120 Es 3 Entonces la idea es Obviamente Jugar con esa numerología E entender Por qué se pusieron Por qué se pusieron Esos números Ahí Además Fíjate Si Tesla El hecho de que aparezcan marcas en las películas Quiere decir que está financiado Pero Tesla Están mostrando Que los autos Son hackeados Y tienen peligro O sea No es lo mismo que van a tomar un Starbuck Uy hay un Starbuck Que rico café No dicen Ay en el Starbuck encontré una rata No Pero en cambio El Tesla Si muestran Que los autos Son factibles De ser hackeados Y por eso Los autos vienen Y se chocan después Se chocan todos los autos Y tenés otro plano raro Claro O sea Medio que raro El tema de Tesla Lo pone a Tesla Como un auto Poco confiable Volvemos a lo mismo Los tipos se ven Que no pueden llegar A la ciudad Si Y Ah ¿Cuándo le dan la pastilla? Acá siguen tomando vino Y empiezan a divagar Y a pensar Y a sentirse deprimidos Si porque tienen que regresarse Esa escena Esa escena es chistosa Pero al mismo tiempo Tiene mucha simbología Esa La del chico ahí La del chico Si Ajá Es una idea Es una escena muy muy 3D Muy muy 3D Es verdad Es verdad Si 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 Pero tiene Tiene su Como te digo Tiene su ciencia Tiene su magia Es como que Él se está dejando llevar Por un deleite De la Matrix Y acá te veo Pero después Ahí está la X Mírala arriba Opa Ese Ese no lo habíamos visto No lo habíamos visto No lo habíamos visto Ese no lo habíamos visto Ese no lo habíamos visto Ya vamos a hablar de la X En otro programa Si vamos a hablar de la X Porque Es tremendo Tremendo Y este Pero después El chico Como él Ya había despertado Un poco Como bien lo dices No termina siendo No termina siendo nada ¿Ves? Si Y listo Exactamente Esa escena también Es poderosa Y Este Como que de alguna forma Ve Si es verdad Es verdad Él no termina siendo nada Es como que Si Y al final Bueno Chao El reflejo De la chica Esto no es La casualidad Están puestos los ángulos Todos O sea Podemos analizar mil películas Y descubrir más cosas Prácticamente estamos Bombardeados con esto O sea Bombardeados Obviamente Obviamente no estamos diciendo Que no vaya a ver la película A mí me encantó La película Aunque cuando vos me dijiste Me habías contado Que recibió muchas críticas La peli O que No sé O sea Que la han visto muchos La han visto mucho Es famosa Pero no sé si me gustó a todos A mí me gustó Tal vez por la temática Apocalipsis Es que volvemos a lo mismo Volvemos a lo mismo O sea Existen dos tipos de críticos En realidad tres El crítico profesional ¿Verdad? Que es cineasta El crítico Meramente ¿Cómo te digo? Público general Que ve las películas Porque quiero entretenerme Y ya Y nosotros Que ya es otro tipo de crítica Exactamente Que es otro tipo de crítica Es un análisis más profundo Exacto Pero el análisis cineástico O sea Desde el punto de vista Cinéfilo Pues sí 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 tuvo Números un poco negativos Desde esa perspectiva A la gente No le gustó mucho Había gente que decía No, yo solo vi una hora De las dos horas Y ya me dormí Muchos comentarios Así Porque hay gente que la ve Desde que Mira, si no me entretiene No Si no está explotando todo Acción Claro Y mucho diálogo Mucha suposición Por eso Entonces no Si querés ver algo Acción Entonces Andá ve Rápido y Furioso Y ya Chao Pero aquí Estamos tocando temas Que ya son Ya para Sin ofender Pero para mentes Ya un poquito más Educadas Y más cultas ¿Verdad? Sí, porque de por sí El mensaje base De la película No es para El que está viendo TikTok Es un mensaje un poco más De lo que puede suceder Con una familia Con una comunicación O sea Toca temas más A ver No tanto de entretenimiento Un poco más A el thriller La reflexión El suspenso Y no te están todo el tiempo Mostrando inputs De entretenimiento De Aunque sí Cae un avión Se viene un Un barco gigante Al tipo lo persigue un dron Pero son muy marcadas Las situaciones son muy tranquiles Pero generalmente Son diálogos Ahora Acá para mí En este minuto Se viene lo más Traijar Hacen énfasis En el Se puede decir En YouTube La Pedo Ya sabes qué La familia Bueno No sé si se puede decir Bueno La relación Carnal entre un Señor adulto Y una niña Hacen énfasis No que vaya a pasar nada No Porque no pasa Sino en la Posibilidad cercana Porque de la Nada De la Nada Misma Se divide En los personajes Como suele pasar En las películas Acá estaban todos Hablando La chica Se va Pero después Esta Lo va a buscar a él Esta anda por ahí Y el Morocho anda por allá Mágicamente Empieza de escena Separada El chico en su cama Haciéndose un Coso Y este Armando una tina Supuestamente buscando Agua Acumulando agua Pero no se meten Porque es acumular agua Para tomar Y resulta que la chica Viene de la nada Y empieza a hablar con el tipo Y empiezan a tener La típica charla Al lado de un fogón Y se empiezan a abrir mucho Y se empieza a sentir O sea No hay nada en el diálogo Pero Te das cuenta Te das cuenta Cosa que después Más adelante La chica se lo dice al padre Y dice Este tipo me quiere gartar ¿Ves? La típica escena ¿Qué hace el tipo casado? Hablando con la pendeja No debería hacer nada Sin embargo Hablan Hablan Y hay una conexión De Che Como si fuesen Amigos O sea Hay una conexión De parte de los dos Entonces como que ya Mentalmente Vos lo vas a aceptar O sea Lo vas a entender Y del otro lado El tipo y la mina Que es la esposa del otro Se pone a chupar A escabiar Con el tipo Adulte Y que están tomando Vino Exacto Y acá hablan Después hasta el punto Que se ponen a bailar Y se toquetean Y todo ¿Qué hace El señor Con la nena Y este con la mujer del otro? O sea Sí Esto es obvio Esto va al chakra Raíz Directamente Obviamente acá Le hace el discurso Si vos te acordás Más o menos Cómo es el discurso Del tipo Si te lo acordás Conta más o menos Lo que le revela En el Sí En esa conversación De ahí Sí le dice Que tenía un cliente El tipo Le dice que tenía Un cliente Muy poderoso De mucho Mucho dinero De mucha De mucho poder Pues Y que ese cliente Porque él supuestamente Lo que hacía Era manejar Acciones O algo por el estilo Y que ese cliente La última vez Que lo vio Como Y él mismo lo dice Se despidió De mí Y Le cambió El semblante Porque el cliente Dice que era muy risueño Era un cliente Que siempre estaba Muy feliz Que era muy buena gente Y lo estimaba Pero que en ese momento Dijo algo Que se quedó serio Y que a él Le sorprendió Que el cliente Se quedara serio Y que después A la hora de despedirse Se despidió Como De una manera distinta Como si sintiera Casi que lástima Por él Y después Ya no volvió A saber nada Del cliente Él Le cuenta la historia A ella Porque están hablando Que sucederá Que esto Que lo otro Y le cuentan Que hacías Bueno Y por qué el tipo Le cuenta esta historia Porque básicamente Él de alguna manera Aunque oculta Que vio un avión caer Y que el mundo Se fue a la miércoles Y que nadie sabe nada Este si sabe Que está pasando Y además Por la historia Esta que acabas de contar Que le contó a ella Básicamente le está diciendo Este tipo Tiene mucha guita Y tiene acceso A información Que nosotros no tenemos Y yo me doy cuenta Que algo está pasando Porque el tipo Hizo una transferencia De dinero muy grande Que no suele hacer Y encima El tipo No estaba muy feliz Como diciendo Maestro Cuando llegas A cierto Cuando cierto Nivel de poder Uno tiene La gente Que domina el mundo Realmente no domina El mundo A lo sumo Dice Tienen la ventaja De tener un aviso Están viajando Están sacando Todo Es porque Prontamente Algo pasa Porque ellos Ya lo saben De antemano Cuando le dice eso A esta Dice Oh my god Entonces esto es serio Si este cliente tuyo Tuvo una actitud así Y sabes que se mueve En las altas esferas Y ya ellos Se están moviendo Es como que ya Es bastante peligroso Lo que está pasando Cuando él se lo termina De contar Se arma un lío Viste Dice ya no me cae Ya la mina Venía todo feliz Si pasaba Si pasaba algo En el mundo Se iba a solucionar Pero después El tipo dice Acá me parece Que está pasando Algo más importante De lo que creemos Hace rato Que estos tipos Ya se están yendo Y esos tipos Tienen información privilegiada Bueno Después viene la nena Acá A interrumpirlo Al chico El chico la manda Al carajo La chica sigue Igual En toda la película Pensando En Friends Y acá que volvemos a ver La escena Un poco más Candente Con la chica Se ponen a fumar ¿Qué hace este señor Fumando con la chica? Sí ¿Qué quieren Demostrar esta escena? Eso Atacar el chakra Ahí Y esto yo no entiendo ¿Qué pasó acá? ¿Qué hacen estos flamencos? Tienen simbología Sí Hay una simbología tremenda Serán maestros ascendidos En el agua Los flamencos ¿Qué significa? Yo no tengo ni idea Lo que significa un flamenco Yo la verdad Este O sea No tengo ni la menor idea Que tienen un significado Sí De una Claro Casi siempre Bueno El significado es La belleza La sutileza El romance Será por eso Y también significa La diversión ¿Verdad? Al mismo tiempo Bueno Hace 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 juego Con la situación Está la chiquita Se tomaron Un fazo Y como que Ahí está Mira Dense huasca Bueno Queda ahí O capaz que la escena Cierra en eso Para darle ese Ese significado Que tuvieron Que hay Feeling físico Ahí Y al mismo tiempo Después Pasamos al otro lado En donde ellos descubren Que hay una biblioteca De cos Y se ponen Ah que esto es raro Porque están tomando vino Y la mina se fue con el tipo A una sala oculta Y se ponen a bailar Borrachos El tipo Con la mujer Que supuestamente Está por morir Se pone a bailar Y la mujer Con el marido ¡Eh! Y acá hay una Apoyada de coso Y después de golpe Se ponen tristes Porque él se acuerda De la mujer Sí Y sí Pero le apoyó el bulto Y ella le apoyó Las tetas A ver No me vengan con que no Pero es la verdad Y está lleno de estas imágenes De demonios No sé qué son Sí 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 Y ahí también Esa simbología es tremenda Tremendo O sea Ya como que acá Decís qué está pasando Y son todos los conflictos Que tienen en la mente Y la chica sigue Y nunca más Veré la serie Madre Sí Sí No le da mucha bola Sí Van a dormir Acá es donde le dice Bueno Decirlo Sí Sí Ahí cuando Le dice la chica Al papá Sí El otro Se la quería garcha Sí Tenía que tener relaciones sexuales Y por eso tenía miedo Exacto En realidad el tipo no hizo nada Pero la idea de ella Es que él los eche Y se queden solos Sí Entonces dice Este hombre Yo no confío El hombre quiere tener relaciones sexuales conmigo Le dice literalmente eso Obviamente la tonalidad azul Sí Exacto Exacto Bueno Acá yo ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto yo ¿Por qué? Y esto podemos buscar una de la NASA de verdad ¿Por qué? Desde la luna La tierra se ve así Y nosotros desde la tierra Vemos la luna horrible Me parece que hay algo mal Con la foto que sacó la NASA Sí Claro Anda la luna Y vas a ver la tierra espectacular Ojo Ojo Esa simbología Ahí donde va bajando Mira Que Pasa algo muy curioso La Vemos Ojo 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 Lo que voy a decir Lo estoy diciendo Cuatro meses antes Es verdad De En abril Va a haber un eclipse Total En Estados Unidos Aquí Me están poniendo Un eclipse Terrenal Porque es la No es eclipse de luna Es eclipse De tierra Y mira que está pegando Un eclipse Total De tierra Hacia la bandera Hacia la bandera de Estados Unidos Está chabosta Completamente Sí Y en el minuto 14 1.41.14 1.41.14 Ahí está Y el El eclipse va a ser El 8 De abril Entonces Esa escena Es muy simbólica Cualquiera pensaría Y es que de hecho Es una escena muy random Sí Sí Porque no tiene nada que ver Con Una escena del espacio De la luna Con una bandera ¿Por qué? ¿Para qué? Porque además no tienen No es que caen cometas Está hablando de que hay como una guerra Y una invasión No tiene nada que ver Con los aliens Ni con los extraterrestres Ni con el espacio Ni con el cometas Nada Me querías mostrar Un eclipse Y ojo que la simbología De los eclipses Es muy fuerte La mayoría de veces Bueno, la mayoría de veces no El significado de los eclipses Es que Cuando hay un eclipse Es porque se viene un cambio Un cambio muy fuerte Ya sea A nivel personal Bueno, ya cuando hablo a uno A nivel personal, ¿verdad? A nivel personal Laboral De relaciones Pero cuando Aquí estamos simbolizando Un eclipse Y la bandera De Estados Unidos Y para ¿Qué significa eso? Sí, sí De decir Que viene un cambio Y el cambio, mira Ah La escena siguiente Instantánea Sí Es La mujer Con un plano Como ya dijiste vos Estos planos extraños La mujer Dormida Dormida Y de golpe en la cara Pum Ah, no Ah, bueno Ya está Ya está Si ya la Ya no quieren entender Agua Pumba Sí Tómate Y mira Cómo se ve el reflejo Al revés Sí De la cara Como es arriba Y ojo Y ojo otra vez La cámara volcada Sí, sí, sí O sea que eres Sí, sí, sí Es que es una cosa Detrás de otra Es que es una cosa Detrás de otra Es demasiado Lo que hay ahí Es demasiado Lo que hay ahí Demasiada simbolización Por eso Hollywood Es Y entra directamente Al subconsciente Porque el subconsciente Trabaja con símbolos Por más que vos no sepas Qué significa La cruz dada vuelta No importa Y ya está Pum Ahora sí Aparece random El color verde Ajá En la remera Yo no quiero Yo no sé Qué va a pasar con YouTube Bueno Y acá volvemos A ver Que estaban los chicos Y este chico Pierde los dientes Acá empiezan a pasar Cosas raras En la película Porque no se explica nada Sí No se explica nada Ajá El chico pierde los dientes Qué simbología tendrá Perder los dientes No sé Dicen que era Porque se le picó El mosquito ese Bueno Tenemos acá arriba Ya El cuadro Casi con un tsunami Ya no es el cuadro Sí Que veíamos al principio Ajá Y empiezan los problemas De que nadie sabe Que el espacio Ve la pintura está cambiada Y acá el agua Sí 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 Porque le sucede esto al chico Las sábanas Todo esto azul Ajá Bueno igual no le dieron Tanta importancia Fue como Uy se me caen Caen los dientes Ajá Punto The last one Es el mismo nombre Del capítulo de Friends Ajá El último Sí Y acá ya Es como que no resuelven nada Porque en realidad Ellos siguen En la misma situación De no saber nada Ya no se pueden ir Porque están tapados Las carreteras Ajá Y es una Es que la mujer Se vuelve La clásica Se vuelve completamente Desesperada Porque a ella No le importa Absolutamente más nada Que la salud No le importa No le importa No le interesa La vida La comida Nada Quiere que su hijo Esté bien Y como se le cayeron Los dientes Se vuelve Completamente loca Ajá La chica Al mismo tiempo Quiere saber lo de la madre O ya sospecha Que la madre está muerta Porque si se cayeron Los aviones Y la madre Venía en un avión Ajá Así es Acá hay un par De discusiones más Dicen En una hora vuelvo ¿Por qué te vas a ayudar A esa familia En vez de ayudarme a mí? Esto creo que tiene Una simbología muy fuerte De que De que es cierto Lo que dice ella Ella dice ¿Por qué te vas a ayudarlos A ellos? Está el padre Y la madre Anda a ayudar a los cosos O sea Quédate conmigo Dice No me dejé sola Acá yo Lo que hace este tipo No lo comparto El tipo se tiene que quedar Con la chica O de última se va Con la chica Pero la dejas sola La dejas sola Sí Y se van a una aventura más Siendo el padre ¿Verdad? Sí Y que acaba de perder la madre Sí Uy, uy, uy Para Continuamos Sí Vemos que ahí Ojo Ojo Esa escena muy importante Mira como ella En el cobertizo anterior Sí Exactamente Mira el montón de colores Que tiene atrás Y ella Está con una ropa Diferente Obviamente Con una ropa Como más clara Como más blanca Entonces Este Ahí hay una simbología Obviamente De colores Muy poderosa Y ella Ahí es donde empieza Como a caer en razón Del asunto Ah, es verdad Que empieza a reflexionar Con justamente Con la antitesía De ella Que es la chica Que se viven peleando Es verdad Exacto Entonces Es como que la chica Representa Algo que le incomoda Es cierto Obviamente Porque siempre tuvieron Una relación muy hostil Y justo ahí Al lado de la pileta Al lado de la pileta La discusión Tomando café A la mañana Siempre El cambio De opiniones O cómo van las cosas Son entre ellos Y obviamente Voy a decir Bueno, discutieron No se hablan más No, se seguían hablando Y entre diálogos Es cierto Es cierto Esa pelea Porque están ellos En un cobertizo Y se ponen a discutir Allá adentro Exacto Es un cobertizo Donde todo está cerrado Donde todo es Todo viejo Exacto ¿Qué representa eso? Obviamente que cuando yo Me voy a atacar A mis miedos O me voy a atacar A lo más profundo Ajá Me voy a lo profundo A lo oscuro Donde está el caos Y ahí es donde Afronto las cosas Es increíble Cuando vos la ves Es cierto que A ver El diálogo que tienen Es muy bueno Esta chica también se abre Y otro se abre Pero es como que La situación en sí Refleja Hasta la habitación Como el cobertizo este Refleja todo Todo lo Lo que Podría suceder Dentro de la psique humana Porque la reflexión Porque después de esto Hacen un cambio ¿Y qué pasa? Hay un ¿Escuchan? El pitido de nuevo Creo Bueno Mientras tanto Pero obviamente Primero está esa escena De ahí donde Sí Donde llevan al chico Todo enfermo Al vecino Que a ver qué les cosa Bueno Él les revela Está todo para mí Acá nos los quiere ayudar Una Esta ya la analizamos Bueno Un problema de tensión No hay que hacer Pero volviendo A la escena Ellas salen Ya de ahí Salen con los Con la situación Como resuelta ¿Y qué sucede acá? ¿Te acuerdas Que sucede acá En el cobertizo? Sí Que aparecen Otra vez Los 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 venados Estos ciervos Y está la chica sola De un lado Sola Sí Y es como medio peligroso Esos bichos Y otra vez Estamos jugando Entre Varias escenas O dos En este caso Dos escenas Diferentes ¿Y quién viene A rescatarla? Porque viene el bicho Este grandote Y voy a decir Bueno Este tipo parece Que es medio malo Sí 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 Y la chica Obviamente está Asustada ¿Ves? Y viene Jolly Roberts A salvarla Sí A defender Mira como la tenía Sí Viene a defender Y otra obviamente Tensión Tensión Sí Son escenas Son escenas Ambas Entre ambas Son escenas Que obviamente Están hechas Para sostener La tensión Pero ya viéndolo De un punto de vista Más profundo Son escenas De De Que son de De afrontar ¿Me entiendes? Como de Y mira como La otra chica También Empieza Le empieza a gritar Para asustarlo Lo bicho Sí Exacto Y obviamente Es una escena Que son todos Varones de un lado Ajá Y Las mujeres Obviamente Están buscando A la chica ¿No es cierto? Porque desapareció La pendeja Sí Andaba buscando A la chica Que ahí Ya se había ido Para la casa De los vecinos Bueno Y acá para mí Era un Un clon Porque este es Kevin Bacon Y este Otro Exactamente Son lo mismo O sea Para mí La misma persona Que estaba haciendo Varios papeles Pero bueno Realmente Sí 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 Obviamente Dando ¿Cómo se llama? Dando a entender Lo que es La clonación ¿Verdad? Obviamente No 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 Bueno Bueno Es que yo Esto Ay Dios Esto Acá ya Esta hora Del directo Del video Perdón Ya no Ya estamos Pasados Sí Sí Claro Esto es lo que me encanta Por eso nació El canal Nos Mienten Para hacer también Una parodia Del mismo mundo Del misterio Porque es como Que no hay canales Del misterio Que también Hagan parodia De sí mismos Y se rían De sus cosas O sea Después tocamos Tema serio Es cierto Estas cosas No nos las inventamos Nosotros Están ahí en la película Pero Claro Esto es una clara Una clara alusión A la clonación De la especie Claro Esto es La NASA Kirokura Y acá ya estaría Terminando la película Porque Logran espantar A los bichos En una unión Acá también Logran convencerlo Al tipo En una unión Tras un discurso Ellas Vencen Esto es como Es que es más simbólico Dentro del ser Y el otro Es externo Porque ellas Tienen un conflicto Interno de ideas Y vienen estos seres Que representan Tal vez Algo más profundo En este caso Representan La profundidad Del verde Como la naturaleza Pero se tratan De usar la naturaleza Como metáfora De aquello profundo Podría presentar Acuérdate que La naturaleza Es hostil Podría Representar La hostilidad ¿Verdad? Sí, puede ser Y que por medio De Este Actuar Hacia ella Podemos Dominarla Porque ellas Terminan Dominando La situación Una situación Hostil Y justamente Todas estas escenas Transcurren ya En un fondo verde Y en este caso La escena De hostilidad Es más externa Es decir Con otro Con otro personaje O sea Obviamente La resuelven La resuelven De hecho El color verde Es el color De la matrix O sea Si tú ves Los números De la matrix Son verdes Es verdad Sí, sí, sí El color De los billetes Es verde El verde Va a representar Siempre La matrix En sí En todo sentido Entonces sí Esa es muy buena Observación Ahí hay mucho verde Por otro lado Doble conflicto Les dice Que lo que pasa Acepta un dinero Ah, es verdad Es cierto Acepta un dinero A cambio de qué Medicinas Entonces Este Y les tira un poco De información Que puede ser Que por eso Se le caigan Los dientes Y con una estrella De cinco picos En la gorra Además Claro Y sí Bueno En la gorra Sí, sí Totalmente Lo que me llama La atención acá Que una es un conflicto Más a nivel profundo Y metafórico Y otro es un conflicto Más físico O sea, con otro ser Pero también lo resuelven Se resuelven los dos conflictos A través de un diálogo Este tipo se mete Mientras se están apuntando Le dice Yo haría lo mismo Que vos por mi hijo Y terminan resolviendo el conflicto O sea, son dos conflictos Fuertes Solucionados Termina A través de la palabra A través Uh, muy bien Sí El sonido Porque ellas salieron A gritar Salieron A pesar de que No estaban hablando Gritaron O sea Explotaron Es cierto Muy bien O sea Por dentro Tú gritas Tú Haces el ruido Que tengas que hacer Pero por fuera Esa escena De De los tipos Ahí Hablan Estaban a los gritos Es Oh, muy buena Esa es muy buena No me había dado cuenta Están a los gritos También acá están un poco Los gritos ¿Por qué? Porque a los gritos Porque esa escena De los De los siervos Los siervos no entienden palabras Los siervos representan Quizás Como te digo La hostilidad Los miedos Eh Eh El afrontar Las vergüenzas Todo este tipo de cosas Y a pesar de que están ahí Mira que curioso Que ellos no atacan Los siervos no atacan No, no Sabemos Sino que Subconscientemente Sabemos que son Peligroso Claro Que nos pueden Ajá Porque nos pueden matar Pero No atacan Es hasta el momento En el que yo llego Y grito Y exploto Que ya Empiezan a alejarse Porque ven Acuérdate que los animales Eso sí es real Detectan el miedo O detectan Eh Cualquier Emoción humana Entonces al detectar Que no hay miedo Se alejan Y se van Y dejan el espacio libre ¿Ves? Y este también Estos no se atacan Pero también lo mismo Es cierto Uh bueno Increíble Loco La cantidad de cosas Que uno Uno ve la película sola Es una cantidad de mensajes Solamente le gritó Uno ciervo Y estos se apuntaron No Creo que vamos a seguir Analizando películas No sé que otra película Dejen en comentarios Porque hay mucho Eh De las De las escenas finales Pero más cargada Terminan los dobles conflictos Hablan Y creo que él ya Acá les explica Él le vuelve a contar La historia Acá en el auto ¿No? De lo que Creo que le vuelve a contar La historia De su je Del cliente que tenía Importante Como diciendo Muchachos Esto es más peligroso De lo que creíamos Y hablan de un Ataque hacker Que colapsó la luz Puede colapsar Los autos ¿En qué momento Esa escena? Bueno Y dice Dos horas Con cinco minutos Y cuarenta y cuatro segundos ¿Es en ese momento O es Antitos? Un poquito antes Porque el tema es Pueden hackear Y hackean Sistemas armamentísticos Suministro Electricidad Todo Y bueno La computadora Y la gente ya queda Bueno Él explica El sistema de hackeo Que es un sistema ya armado En el sentido de que No hace falta invadir a nadie Sino que Le cortas cierto suministro Y después La sociedad sola Se va a destruir entre sí Exacto Y que era el plan perfecto Y es cierto Le cortan la comunicación Tiran dos bombas Y ya después La gente sola Se transforma En la ley de la selva Es decir Es más fácil Invadir algo así Desestabilizar una nación Que hacer algo más complejo Creo que sale A ver Lo voy a volver Hay 31 31 33 205 44 No sé si tendrá alguna Bueno Y ahí está explicando todo Que cuando fue el vecino Vio Y si el Coso satelital No funciona Es que quiere decir Que tienen control De los satélites Entonces por eso Los barcos se van A la miércoles Por eso está todo Hackeado Y bueno Y va explicando Todas estas cositas Que los autos Eléctricos de Tesla No van a funcionar Porque están todos Hackeados Se estrellan Bueno Explica básicamente El plan Suponiendo que Le van a dar un giro A la película Pero de esto No va la película Obviamente Esto es para el que Ya la vio O sea Ya es tarde que yo diga Esto a esta altura Al principio lo dijimos La película no va De lo que va La película no va de Ay que sucede Invadieron Están en guerra No la película va De otra cosa Claro Continuamos Porque todavía queda Están ahí Tiran una bomba Tiran una bomba En la ciudad Y es como que Esto es serio Si Que buena escena Si Esa es una buena escena Porque las dos Se quedan viendo Y a ella Le está sonando La alarma del padre Cuando se separaron Ah es cierto Por eso se Piri 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 Si es cierto Y ven Al fondo Exactamente Manos Exacto Todos Ellos están desde el verde Ahí es como Si obviamente La Esa simbología De Bueno Estamos cagando Ok Nos tenemos que unir Si 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 Nos tenemos que unir Porque si no Algo va a pasar Bien Tenemos la ciudad Ellos se alejaron Cruzaron el río Pero están tan lejos Pero ya se dan cuenta Que está Jodida la cosa Y después tiran otra bomba Allá Bueno Estamos bajo ataque Esta es la casa De los otros vecinos Si esa es ya La última escena Y vemos una bicicleta Que sucede Había otros vecinos Entre la casa No los vecinos Que fue a buscar El morocho Cuando se cayó el avión Sino otros vecinos Que son estos Que no estaban en casa La nena se escapó Por eso la están buscando En el bokeh La están buscando Los otros fueron A los de los dientes Por eso la están buscando La niña Entonces la morocha Ayuda a la Michelle Pfeiffer A la Mario O'Connor ¿Cómo se llama? La Roble Jover Se va al bosque Porque la chica Se quedó sola O sea La chica morocha Se quedó sola Porque el padre Se fue a ayudar A los de los dientes Y entonces la ayuda A la mujer esta Que no sé cómo se llama A buscar a la niña Que se escapó En una bicicleta Y entonces quedan En el bosque Y ven la explosión Mientras tanto La chica realmente No está con nadie Y se fue Lo de los vecinos A ver Y qué es lo que ocurre Bueno yo creo que son De las Thorns En el apellido Analízalo Analízalo Sí 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 Hay que Poner en claro Que el nombre Thorns Es espinas Algo significa El nombre Espinas Es como El apellido Espinosa Una cosa así En latino La familia Espinosa La niña ¿Qué sucede? Nos estamos dando cuenta Que la chica Se metió Vandálicamente A la casa De los vecinos Así de una Y encontró Obviamente Comida Y un montón De cosas Y ella se está dando El banquete Comiendo dulces Y todo La niña Que está A su rollo No le importa Si se acabó El mundo O no Y acá le echa Un trago De Jugo Creo que O agua Parece agua No Es agua O será un jugo Bueno Sea lo que sea Se está tomando Un líquido Es agua Y ella está viviendo La vida De Diem Mientras todos Los demás sufren En la Matrix Sí Y acá viene Lo más grosso Para mí Porque ella Escucha los gritos De la chica Y la Michelle Pfeiffer Que le dice ¿Cómo se llama? No sé ¿Cómo se llama? Hermione Que la están llamando Acá esta escena A ver si la logro pinchar Bueno Ella camina La voy a pinchar Ahí está Acá ¿Qué pasa? ¿Ella qué? Escucha Ahí que la están llamando Pero cuando va Para afuera Se detiene Y hay un pasillo Rojo Otra vez ¿Por qué está iluminado De rojo? ¿Qué tiene que dejar Unos focos? Hay un pasillo rojo Y ella elige La chica más despierta El pasillo rojo Ajá Ella elige El pasillo rojo A la voz De su madre O sea Prefiere ir Al pasillo rojo Sí Que ir a la voz De su madre ¿Por qué? Yo ando en bici Encontré una casa Estoy comiendo Estoy feliz ¿Para qué voy a ir A los otros Que están gritando? Me meto por curioso Al pasillo rojo Y en el pasillo rojo Pasa algo impactante Es esto Es que esto es brutal Se mete por el pasillo rojo Baja una escalera ¿Qué dice ahí? La esperanza comienza En la oscuridad La esperanza comienza En la oscuridad ¡Oh! ¡Anímate! Es una esfinge Y la chica baja Es una escalera A subsuelo Este es increíble Y mira Le dejan la sombra Sí, sí, sí Le dejan la sombra Habría que analizar el cuadro Sí, sí, sí O sea Está el cuadro puesto ahí Porque sí El pasillo es rojo Ahí hay un seis Con solo ver Tres jarrones Y la lámpara De tres focos ¿Y cómo se llamará el cuadro? La sextina No sé Pimba Ella encuentra Como una bóveda Sí O sea La madre está gritando Allá encuentra una bóveda ¿Qué pasa? Entra a la bóveda Baja Y empieza A prender la luz Se empieza Y tiene todo Lo que necesitaban Para una bóveda Exacto Comida Luces Sí Comida para millones de años No quiero que me salga el copyright Todo Plantación Todo O sea La niña Que está totalmente Desconectada De toda la Matrix Descubre que dentro De la Matrix Tiene todo lo que ella necesita Y le sobra Porque ella lo único que quiere es ver la televisión El capítulo No le importa la comida No le importa El refugio No le importa la antibomba No le importa nada Porque obviamente está en un refugio antibomba Por eso la puerta Sí Es la única que descubre todo Pero porque no está mirando hacia la Matrix Su atención está en su deseo Ella no está viendo exacto Esa acaba de dar en el blanco Ella está hacia su deseo Y ojo Que ese deseo La está llevando Por lugares que no parece Que no parecería Ojo el detalle Que no parecería satisfacer ese deseo Y que además Sería imposible Que lo que quieras Esté en ese momento Como cuando quieres manifestar algo Y tú dices Ah es por la derecha Pero No Algo salió en la izquierda Que hace ruido Voy para allá Dice Y además Es lo más improbable Porque toda la situación Es lo más alejado Que existe De que ella pueda ir A terminar de ver Friends No hay internet Tiraron bomba O sea Lo que querés Podría ser Un vaso de agua O un sándwich Eso está más cerca De conseguirse En esta situación Apocalipsis Que te pongas a ver El capítulo De la temporada 10 Eso es lo más alejado Que puede existir O sea Podés pedir otra cosa Un AK-47 Pero Poder ver Los últimos minutos De la serie Dejate de joder Que estamos en invasión Sin embargo ¿Qué encontró acá? El camino Dice No puede ser Encontré comida Y es que no le importa Más nada Sí 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 Encuentra Pum Una biblioteca Llena de DVDs De los años 90 Sí En la cual Evidentemente Está Friends Y ella se va a ir A ver Friends Y acá Vamos a ver Que hay un Cruce Acá hay un Habría que ver Por qué están Todas estas series No lo vamos No lo vamos a ver Pero bueno ¿Por qué Indiana Jones Tenés acá Héroes? Debe tener Todo un significado Esto Definitivamente Bueno No lo sabemos Porque Buah Y encuentra Lo que se supone Que no yo podía encontrar Y que era imposible De encontrar Ahí está Ahí está Todo Todo Guau Y ella sigue Y ahí va Va directamente Busqué Friends Ahí está Listo Pongo Friends Quiero ver Friends Es que no me importa Absolutamente nada Dice Sí, sí, sí No me importa la vida Mi deseo Es ver Friends Pantalla azul Pantalla azul No me importa nada Ella quería Ya no tiene La remera de la NASA Ya no la tiene Exacto Y ahí está El menú del DVD De Friends Esto no me lo pueden sacar Porque esto No es copyright De ello El menú del DVD De Friends Sí Pimba Y ella no importa Sigue Va Episodio Se va a ir a ver La temporada 10 The Last One The Last One Es increíble Sí Sí Cafecito azul Ajá El último Y se llama El último Netflix Por supuesto No va a poner Claro Sí, sí No va a poner Hulu Ahí jamás No, no, no Le da Y mira qué curioso Porque El último Ajá El botón azul Muy bien Muy bien detalles Y este Obviamente Lo que Lo que marca Es El último Pum Y mira que el reflejo De ella Es como azul También En la cara Sí Yo no sé si arranca Friends con azul Pero bueno No Es como azulado Y los ojos De ella también Mira Sí Tiene Ajá Guau Y esto es Adiós Y de ahí Comienza Así termina Y ahí está sonando De fondo La canción de Friends Termina la película Así Ahora Mira Mira qué detalle Ojo Ojo el detalle Desde el puro principio Se habla de Friends Y es algo que yo te había mencionado La vez pasada Que Friends Representa Para mí Yo Desde la perspectiva De alguien que creció En Latinoamérica Pero Que tuvo de una manera U otra Influencia gringa Friends Representa Esa Ese estilo de vida Americano Que ya no va a volver Es ese verdad Que ya Existió en su tiempo Y que después De lo que ocurrió En aquel Fatídico Septiembre Todo cambió Entonces ¿Qué es lo que Representa La niña Viendo El último Capítulo Representa El cambio Que viene Pero La niña También representaba Alguien que estaba Despierto O sea Alguien que sabe Que se viene Un cambio Porque ya va A terminar Algo Y ya va A terminar Algo La película Termina Pero ella Seguramente va a empezar A ver otra serie A lo que sea Mientras tanto Ocurría Todo esto A su alrededor Mientras tanto El mundo Se estaba acabando A su alrededor Es más Acá no Nos percatamos De esto ¿Quién es La que ve El barco Llegar No es la niña Que dice Mira No es la niña La que ve El barco Y nadie le creía Ah ese barco Es muy grande Sí seguramente Está por allá No es ella La que lo ve Ajá Ese Ajá Y que le decía A los demás Ah sí Ajá Sí Mira Ahí Donde dice Se está acercando Se está acercando Mucho Y ellos en otra Mira El chico Con el celular Perdió Es verdad El adulto Los otros dos Sí lo están viendo Pero están así como Se viene encima Te lo está diciendo Hacedora Que te está viendo Ajá O sea Te lo está avisando Desde Antes de que ocurra Primado negativo Te lo está avisando Desde antes que ocurra Mira cuando levantan Las cosas Te tiene que ir Sacando la foto Y la chica Y ahí Ya te agarró el tren Claro Ya lo tienen encima Increíble Muy buena escena Buenos efectos especiales Ajá Bueno Seguramente hay un montón De cosas más Y más simbolismo Debe haber un montón De cosas más Que se nos han pasado Pero es que esto Sucede permanentemente En todas las películas Y no necesariamente Porque sea Lo de la familia Obama O lo que sea Permanentemente En todo el mundo De Hollywood Pasan estas cosas Y lo seguiremos viendo Calculo En las nuevas películas Que se van a estar estrenando Que vimos muchas películas Finales de este año 2023 Con la Letra X Que creo que vamos a hacer El próximo programa Con el tema De la letra X ¿Qué te parece? Sí 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 Este tema Hay que desenvolverlo Y hacer que la gente Comprenda Por qué hay tantas X Por todo lado Y qué simbolizan Qué significan realmente Bueno Muchísimas gracias Meridiano84 Nos veremos En el próximo episodio Muchas gracias A todos los que estuvieron Por acá Y si tienen algún otro detalle Que dejamos Por ahí sin decir Que lo pongan ahí En los comentarios Bueno Muchísimas gracias Recuerda que esto nos miente Nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias Y hasta la próxima